La Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, logró la captura con fines de extradición de cuatro presuntos integrantes de una red narcotraficante que estaría involucrada en la salida de cargamentos de cocaína en vuelos charter que partían del aeropuerto de Cartagena con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Dos de los capturados son integrantes de la Policía Nacional. Se trata de los patrulleros Jane James Roldán y José Alfredo Aguas Oviedo, quienes habrían aprovechado sus cargos y acceso directo a las zonas restringidas de ese terminal aéreo para permitir el paso de tulas y maletas en las que iba camuflado el estupefaciente. Los otros dos requeridos son Óscar Gómez Romero y Mauricio René García Quimbayo. Estos hombres serían los principales articuladores de la organización y los encargados de adquirir los cargamentos de cocaína en la costa caribe. Estas personas son solicitadas en extradición por una corte distrital del sur de Nueva York, quien los solicita por cargos relacionados con narcotráfico. Los procedimientos de captura se realizaron en Barranquilla y Santa Marta. La Fiscalía habla con resultados.